Bienvenidos de nuevo a Canta Conmigo, el lugar de encuentro de todos los amantes y locos de la música. Hoy comenzaremos una nueva aventura en la que vamos a explorar sonidos muy diferentes. Escucharemos canciones que habéis querido compartir con nosotros y nos ha tocado todas, cada una de ellas, la fibra. Porque si hay algo que nos une son las voces y los acordes que nos emocionan a todos. Chica, chico, canta conmigo. Primero de todo voy a presentaros a alguien, es compositor, productor musical. Su toque es garantía de éxito, su talento está detrás de temazos éxitos tan diferentes como la bicicleta de Carlos Vives, Shakira, Fiebre de Ricky Martin, El Anillo de J-Lo o Darte un Beso de Prince Royce. Sus composiciones han estado en los primeros lugares de la lista Billboard y han ocupado durante semanas el número uno en todas las listas de Estados Unidos, Colombia, Argentina, México, España. 15 Grammys y otros muchos premios avalan su trabajo. Si hay alguien capaz de descubrir lo mejor de cada artista, ese es Andrés Castro. ¿Cómo estás Andrés? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Alegro, ¿cómo está todo por Miami? Muy bien, muy bien, pues tú sabes con la situación que vivimos todos, pero yo creo que la música es un alivio para todo el mundo. Creo que es una bonita forma de enfocarnos. A nivel profesional has compuesto cientos de canciones, cientos de canciones para ser interpretadas por artistas de todo el mundo. Lo más importante es reconocer la necesidad de hacer parte de la carrera de cada artista. Cuando tú vas a escribir una canción para un artista, investigar sobre su historia, sobre sus gustos, sobre lo que es, sobre su pasado, su presente, lo que vive, es la forma más respetuosa de acercarse y obviamente también la más efectiva, porque cuando conoces a una persona, te interesas en ese artista, pues te vuelves como su socio, su hermano, su familiar. Entonces, ahí es cuando logras esa conexión, que es cuando tú ves esas conexiones que duran por años y que generan canciones maravillosas. ¿Con qué estilo de música te sientes más cómodo? Realmente, yo me siento cómodo con la guitarra, me siento cómodo con mi instrumento, con la música, a medida que la voy aprendiendo. Como decía una vez el maestro Paco de Lucía, finalmente uno entre más se mete en la música, más desconoce. Cuando uno más se da cuenta que desconoce uno la música. Es cuando ya uno se quita ese problema, encima ya dice, listo, no sé nada de nada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a aprender, listo. ¿Dónde voy a aprender? Esa es más como la forma como yo lo debo decir, que me siento cómodo. Es peligrosísimo, es cuando uno ya deja de averiguar y de indagar y de aprender. Me encanta, me encanta tu respuesta. ¿Qué crees que necesita una canción? Yo sé que una canción necesita de muchísimas cosas. No te voy a pedir que despegues el secreto de tu éxito, pero ¿qué crees que necesita una canción para triunfar? Una canción principalmente necesita ser real, es lo que yo pienso. Y real no necesariamente es la más poética, tampoco necesariamente es la más sucia, ni la más limpia. Real es que sea acorde, que quien la está escribiendo sepa que eso que se va a decir ahí tenga un piso. Una buena decisión en la carrera de una persona, ya sea productor, cantante, compositor, una buena decisión hace la diferencia entre una buena canción, entre una buena carrera, entre un buen artista. Una decisión, ideas malas tenemos todos, pero saber identificar cuáles son las ideas malas y quitarse uno ese peso y decir, esta idea es mala y no sufro por eso, vamos a arrancar por otro lado. O esta frase de este coro está buena, pero lo que sigue está horrible. Y no tener ese apego y saber no autocriticarse y decir, esto está mal. Esas decisiones son las que marcan la diferencia en una buena canción, en una buena carrera. Definitivamente, no solo has dicho que tiene que tener una canción, sino que le has marcado el camino a muchísima gente que tenía dudas y me parece fenomenal. Es más, lo que tú dices de desprenderse muchas veces de cosas que crees que es una mala decisión o no va a llegar a ninguna parte, no es ninguna mala decisión. Es la mejor decisión que puedes tener, es apartar lo que no vale y seguir con lo que sí vale y seguir armando el puzzle. Yo estoy convencido del ojo que tú tienes para valorar los temas que hemos seleccionado para hoy. Uno de ellos será finalista y lo tenemos que decidir tú y yo. Es mucha responsabilidad porque el ganador de Canta Conmigo editará su canción con Universal Music y yo tendré el placer de producirla. Además, charlaremos con otro loco de la música, todo lo que toque a ese éxito seguro, Master Chris. Una cantante panameña, que aún no te cuento quién es, pero seguro que te va a encantar. Y con una sorpresa de un gran amigo mío que no se ha querido perder su paso por Canta Conmigo. ¿Empezamos? El primer concursante de hoy viene con su banda. Escucha cómo suenan. Como si me fuera en un vuelo, para verte desde el cielo, para desnudarte con la mirada. Ella hace todo lo que quiere, es la reina de mis ojos. Con ese movimiento yo me vuelvo loco, porque siempre te veía en la tele como actriz. Me arrepiento del silencio y de esperar, cada vez que me enamorabas. No lograba hablarte primero, notaba por dentro que gasté el sentimiento de no poderte demostrar. Un amor verdadero. Como cada vez que me hablas yo me muero. Tú sabes que yo soy el primero en besarte, bailarte y en enredarme en tu cuerpo. Cayendo en las trampas del verano, me atraparon hasta desangrar mi corazón sin explicación. Porque siempre te veía en la tele como actriz. Me arrepiento del silencio y de esperar, cada vez que me enamorabas. No lograba hablarte primero. Bueno, me parece seguro. Antes de que sigas, yo muchas veces sí que trato de decirle a las personas que no se confíen tanto con las ruedas de acordes, con los coros, con los coros preestablecidos. Yo supongo que cuando dices seguro te refieres a eso, ¿no? Exacto, sí, es un poco seguro, se va por el camino conocido. Eso a veces da rapidez y agilidad para llegar un poquito. Sí creo que buscar algo innovador y buscar dentro de un camino comercial, obviamente, buscar ese sonido, buscar esa palabra que te hace diferente. Es lo que hace que un artista entre mil pueda sobresalir, aunque suena muy bien, ¿no? Está demasiado seguro. Bueno, me encanta tu valoración. Demasiado seguro queda perfecto. El segundo concursante viene con su guitarra y nos visita desde Ecuador. Otra vez te vi pasar Porque si yo te quito y trato mal Pero en la disco se va a arreglar Un par de tragos y yo te vamos a sanar Desde que yo te veía en el Instagram Me imaginaba besándote en la oscuridad Todas las fotos me decías, sabes que quieres mal Y no dejaba pensar, quiero bailar contigo Y que esta noche no haya más testigo Sé que tú quieres más que un amigo Más que un amigo, pegadita mío Quiero venir contigo Y que esta noche no haya más testigo Sé que tú quieres más que un amigo Más que un amigo, pegadita mío Oye mami, ponte ese vestido de gana Vete a regresar a la tita de la mañana Si tú se me preguntan, díle con quién andas Si tu papá preguntan, dirá que su madre Me gustas al natural No tienes nada que cambiar Como tú y además Yeah, yeah ¿Cómo dice? Quiero bailar contigo Y que esta noche no haya más testigo Sé que tú quieres más que un amigo Más que un amigo, pegadita mío Yeah Quiero bailar contigo Y que esta noche no haya más testigo Sé que tú quieres más que un amigo Más que un amigo, pegadita mío Yeah De este me gusta mucho que viene con su instrumento Eso me encanta Me encanta verlos a solas con su instrumento Eso me ha encantado Sabes, como esto que está pasando con la pandemia Llega un momento en el que lo que queda es el artista Lo que puedes hacer en tu casa con tu guitarra, con un piano, con tu voz Cuando logras transmitir a través de eso Pues lo mismo te va a pasar en un escenario grande que en tu casa Que eso también me gusta definitivamente Y el timbre de voz tiene un timbre de voz especial La verdad es que Sí Le canta por melodías un poquito No sé si diría yo Más particulares A pesar de que está dentro de la nueva ola Se puede camuflar perfectamente entre los nuevos talentos Pero aún así lo siento bien particular Sin que se parezca demasiado a nadie Exacto, sí Si sigue Digamos, si se construyera uno La base de su música sobre la guitarra y sobre lo que es él Sería buenísimo Si hay alguien que está al pie del cañón Engancha a la gente y sube como la espuma Esa es nuestra invitada sorpresa Desde los 15 años Crea y graba sus propios videos musicales Con comedia y desparpajo Y hoy, con solo 22 Cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram Un talento panameño en bruto Con muchísimo flow Está con nosotros Encanta conmigo Elisama En Instagram Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por Panamá? Hola, hola, hola ¿Cómo están, chicos? Bueno, tú sabes Aquí con lo de la pandemia Tratando de sobrevivir De volver a encontrarnos Siento que a todos esto nos ha pasado Nos ha venido bien fuerte Nos ha venido bien fuerte Personalmente siento que La pandemia nos ha afectado En muchos niveles emocionales Y tratando de seguir adelante Ok, ok ¿Y para alguien tan inquieto como tú ¿Ha sido posible parar un poco? La verdad es que Al principio me costó mucho Luego me logré acoplar un poco más Luego me sentí más cómodo Estando en la casa Pero obviamente Recuerdo poder estar en la calle Y poder hacer todas mis cosas Y obviamente extraño todo eso El contacto con mis amigos El contacto con el trabajo El contacto con Simplemente el hecho de estar En el exterior Haciendo cualquier tipo de actividad Y obviamente Sí fue muy difícil Y sigue siendo muy difícil ¿Crees que la música avanza muy rápido? Bueno, en estos momentos Es un poquito difícil Siento que para muchos de nosotros Los artistas Porque no es tan fácil Poder estar haciendo videos musicales De repente ir al estudio Puede ser un poco más fácil crear Siento que en este momento Es el momento perfecto Para poder crear mucho, mucho, mucho Contenido en lo que viene siendo Canciones, temas Unirte Trata de educar tu sonido Porque obviamente Ahorita mismo el enfoque Siento que es cuidarse Obviamente que la música Ayuda mucho en todo esto No solamente en la pandemia Sino en todo lo que está pasando En el mundo Con lo del racismo Con lo de la transfobia Hay muchos enfoques Que son muy importantes Ahorita mismo Y hay mucha gente Que hace música Que tiende a ayudar A todo esto que está pasando Y eso se agradece Porque la verdad es que Eso ayuda mucho A sentirte mejor A estar más feliz A estar de mejor humor Elisama dime ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué estás haciendo a nivel musical? En este momento Voy a empezar a trabajar Con mi productor Obviamente haciendo Conferencias por Zoom Tratando letras Haciendo ritmos Poder creando Seguir creando Mi contenido Mi música Y eso me hace súper feliz Pronto Para tener más volumen De canciones Y ahorita mismo Estoy muy enfocada en eso Estoy bien feliz Porque pronto Pronto Vamos a tener Mucha música nueva Y eso me hace sentir Súper feliz ¿Y cuál crees Que es tu secreto Para el éxito Tuyo? Para el éxito que tienes Siento que una de las razones De mi éxito Y de mi búsqueda Del éxito Es que nunca me rindo Por más de que haya días difíciles Porque si hay días difíciles Y la persona que diga Que no Wow Que me de ese secreto Porque lo quiero mucho En verdad Siento que es lo normal Seguir adelante Seguir creyendo en ti Hasta en los momentos Más difíciles Como ahorita mismo lo son En creer en el talento Que Dios te dio En seguir Aprendiendo Exigiéndote lo máximo Y nunca dejar de creer Nunca dejar de Nunca dejar de creer en ti Muy bien Y quería preguntarte ¿Qué crees que debe tener una canción Para que emocione? Hay muchas emociones Y obviamente Hay muchas canciones Que te hacen despertar Diferentes emociones Si es un poco nostálgica Te hace apreciar Cosas del pasado Y si de repente Es un poco más movida Y tú tienes el ánimo triste Te hagas sentir alegre Te hagas sentir eufórico Y la verdad es que Por eso existen Los diferentes géneros musicales Y las preferencias musicales Para que cada quien Se acople A lo que quiere sentir Si yo quiero sentirme Hoy alegre Yo pongo un merenguito Y yo me la paso súper bien Qué sé yo Limpiando la casa Arreglando mis cosas Haciendo una tarea Lo que sea Y si de repente Qué sé yo Te dejó el novio Y te sientes triste Y quieres sacar todo Pones una balada Y sacas todo Te purificas Y también son diferentes emociones Pero tienen Tienen diferentes tipos De connotaciones Al final del día Son emociones Pero son diferentes cosas Entonces No necesariamente Tienen que tener Algo en específico Pero la verdad es que La música Es como magia Pues muchísimas gracias Por charlar con nosotros De verdad Muchísimas gracias Un beso enorme De aquí a Panamá Sigue haciéndonos Bailar Y tú sigue brillando Fue un placer Estar aquí Espero que les den like Al video Espero que les guste mucho Dejen sus comentarios Y vamos a estar ahí Dándole like Y respondiéndoles Besitos Bye El próximo concursante Nos envía su canción Pero además Ha producido El mismo Un home video Súper interesante Mira como suena Y mira Como se ve Le estoy susurrando Al diario Le ruego que sea Mi aliado A pesar de lo que ha pasado Yo no te he olvidado No No compensa El dolor que siento Me desgarra Este sentimiento Y lo bueno Tarda Que me haces falta Aunque no quiera volver a verte Aunque tu foto borre al perderte Dime que no encuentro el sentido Que aunque pierda gané contigo Aunque me enseñes a no tenerte Aunque te lleves toda mi suerte Dime que no encuentro el sentido Que aunque pierda gané contigo Apaga la luz y muévete Bien lenta Deja de pensarlo y suéltate Te encuentro No busques más Pero si solo son celos Súbete una historia Y que me vean tus amigos Tú Que mala Mala Juego contigo y pierdo Tú Siempre me ganas Tú y yo somos un TVT En una noche En un motel En un motel La verdad es que me haces falta Aunque no quiera volver a verte Aunque tu foto borre al perderte Dime que no encuentro el sentido Que aunque pierda gané contigo A mí me suena a una persona que adora el pop, adora el rock Y de repente quiere incursionar en cosas más urbanas O llámalo más tropicales Y de repente quiere incursionar Pero se le nota Un ramalazo brutal por el pop Y por el rock O por la balada en español No sé qué te parece Sí, definitivamente Me gusta mucho como La crudeza de su sonido De la forma de interpretar La crudeza incluso De lo que hay ahí debajo Del beat que escogió Que grabó No sé si lo produjo Esa crudeza Es un poco Sí, lo que podríamos llamar Como el rock de ahora Que definitivamente está como un poco Perdiéndose En una cantidad de De cosas nuevas Pero La actitud Es una sola La actitud de alguien Cuando está tocando solamente guitarra O la actitud De alguien que programa O de alguien que canta Con un beat sencillo Como lo está haciendo él ahorita Es maravillosa Porque es eso que tú dices Ese rock and roll Ahí bien presente Tú sabes Sin mucho adorno Y eso me encanta Me parece Súper válido Me gustan las melodías Y la forma como lo interpreta El próximo concursante Trae un sabor Bien isleño Mira cómo suena Lo hace brutal No sé El motivo Por el cual te fuiste Solo recuerdo Que dijiste Que lo nuestro Se acabó Y pasaron los días Semana y meses Y con la esperanza De que tú regrese Poquito a poco Entendí Que el culpable No era yo Yo sé Que volverás Arrepintiéndote Y aunque me busques Yo por ti Ya no estaré Yo sé Que volverás Como lo hiciste ayer Y aunque lo intentes A ti te tocó perder Y no me digas Que me aman No, no, no Si yo sé Que no es verdad No me digas Que me echas De menos No, no Si al final Te vas Y no me digas Que me quieras Mami Si tú no estás Pa' mí Si yo me quedé aquí Contando los días Pa' verte Ay, yo maldijo Mi suerte Por no poder Tenerte Y tú Ahora vienes Pidiendo perdón Asegurándome Que todo fue Un error Que no debiste irte nunca La verdad que la forma que tiene de interpretar me parece Bonita Tiene melodías Que tratan de transmitir más allá de lo que sería una simple canción comercial No sé si lo está sintiendo Si le sucedió a él O no sé qué fue Pero Creo que la historia Me llega A pesar de que todos conocemos a nuestros amigos los acordes Pero La forma de hacerlo Me parece Bien chula La verdad Los mejores han sido esos que tienen su guitarra o su piano Y se saben dos acordes Esa limitación Hace que la parte melódica tenga que ser mucho más creativa y mucho mejor Que cuando alguien tiene demasiado estudio No quiere decir que no se dé nunca Pero En mi experiencia es lo que yo más he visto comúnmente Es que la gente que tiene demasiado estudio Como que Es tanto que Se pierde tanta armonía Y a veces En el virtuosismo Se pierden en el virtuosismo En cambio He conocido Escritores maravillosos Y me recuerda Este muchacho me recuerda un poco a eso Es como Dos acordes Pero la melodía que va Es Bien bonita Lo que está diciendo Es La esencia de la canción Finalmente Me parece que Esa es su Su gran Virtud Hay una persona De Puerto Rico Que vive Por y para la música Lleva 20 años de experiencia Profesional A sus espaldas Es pianista Compositor Productor musical Y profesor Ha recorrido un camino Muy largo Y siempre Acompañado De grandes melodías Mi queridísimo amigo Y vecino Master Chris Chris Master Chris Es un orgullosísimo Puerto Riqueño Que vive en la República Dominicana ¿Cómo estás Por Quisqueya la Bella? Genial Pasándola Espectacular Hoy tuve un día Grande Sesión de estudio Y nada Disfrutando de este día tan bonito Que tenemos aquí República Dominicana ¿Tú qué le pides A un tema musical Para que te guste? Para empezar a trabajar en él ¿Qué tienes que ver en el tema? Si un compositor Me enseña una canción Por lo general Me tiene que enamorar La línea melódica El arranque Y siempre espero Que en el coro Me dé energía O se eleve Después que la línea melódica Me transporta Ya lo de más texto E historia Se puede variar O sea Por ejemplo En mi caso Pues soy fanático De la línea melódica Y con todos los artistas Que tú has trabajado Que son muchísimos Y de muchísimo éxito ¿Con cuáles has disfrutado más? Y ya sé que Sería un poco menospreciar Los demás Pero siempre hay Pequeñas anécdotas Pequeñas cositas Que todos sabemos Que disfrutamos Más con unos que con otros Yo soy profesor universitario De música Entonces Cuando hice mi transición De música tropical Merengue y salsa A reggaetón Mis colegas me iban a matar O sea Me denigraron O sea Yo era la peste bubónica De la universidad Pero Eventualmente Pues yo creí Fui visionario Y me di cuenta De la evolución Que iba a haber Un género Que para cuando Yo lo empecé a trabajar No se afinaban voces No había armonía No había nada Era bajo por un lado Batería por otro Y las personas gritando Al ser parte De esa evolución Disfruté mucho El proceso de cambio De eso Y por ejemplo Unos artistas Que yo he trabajado Por muchísimos años Que son mis clientes Y mis hijos fieles Son Alex y Difido Y tuve la oportunidad De coger a Alex y Difido Lo que era un reggaeton Un perreo Sin entonación Y sin nada Aislándole una moldura Un poco más comercial Y actualmente Tuve la bendición De grabar en mi estudio El disco nuevo del Cigar Que fue Una experiencia Totalmente distinta A lo que había estado Pasando conmigo En los últimos años Y me la disfruté Muchísimo La verdad De todos los ingredientes Que tú le pondrías A uno de tus éxitos A un tema En general Pero sobre todo A uno de los tuyos Porque al final Hay que darle la personalidad ¿Cuál sería El ingrediente Que no debe faltar En una de tus canciones En uno de tus éxitos? Me gusta mucho La musicalidad Dentro de las melodías O sea Yo te produzco Yo te puedo hacer un reggaeton Por más de discoteca Que me lo pidas Yo me aseguro De que las melodías Hablan Siempre Yo pienso Como si la música cantara Y yo te tengo que enamorar Enganchar musicalmente Los primeros ocho compases De música Son cosas que Que uno Va saliendo Y cuando vienes a ver Es una firma Sin que te des cuenta Es una firma De que lo hiciste tú Tú trabajas Antes que el coro Trabajas Algo que identifique O que le dé expectativa A la canción Yo por ejemplo Yo estoy durmiendo Y pienso un Eres una en un millón No hay comparación Y yo trato de buscar De que antes de que pasen Veinticinco Treinta segundos De intro Entre el gancho Tú sabes Juan Perfectamente Lo que te estoy diciendo Tú eres de los que Prefiere ponérsela fácil A los DJs ¿No? Si hablamos de reggaetón Vamos a hablar de salsa O de merengue Antes los temas Duraban cuatro cincuenta Cinco minutos Cuatro cuarenta Ahora yo Mira cuando yo hice La canción a las canarias No te vistas que no vas Yo me acuerdo Que a mí me sorprendió Mucho dos cosas Que me topé Para ese entonces En Europa Para allá Para España Y fue Que en la mezcla A diferencia de lo que Estaba pasando en Puerto Rico Me pedían las voces Muy duras Y yo quería que sonara Más dura la música Pero me decían que no Entonces Tuve que coger Con las canarias Y empezar a poner Lo que era la música Hacia adelante Y también me di cuenta De que me pedían Que no pasara De tres cuarenta Y la primera vez Que me lo pidieron Fue una emisora De España De Madrid Y después yo estuve pensando Oye Quizás la solución es Yo ir pensando Desde la creación Hacerla más reducida Para evitarme eso Y de aquel entonces Hacia acá Fue que yo empecé A preocuparme Un poco más Por eso Tiene lógica Tiene lógica No sabía que te lo habían dicho Por primera vez En las Islas Canarias Qué visionario Vea Es que a mí me han pasado Unas cosas allá Pero cada vez que produzco Para artistas españoles Ahora no tanto Porque yo creo que Hemos evolucionado todos Hemos aprendido todos Como buscar un balance Que para ya nosotros Es obvio Pero se aprende Ya nosotros Podemos tener una música Por ejemplo Yo he escuchado Los temas que tú sacas Juan Que se oyen gigantesco Pero la voz se escucha Espectacular No está demasiado alta Pero está en un balance Perfecto Y antes no era así Antes queríamos todos pelear Porque el bajo Y la batería Estuviesen bien al frente Para que en la discoteca Sonara más duro Y tú sabes muy bien de eso Tú eres De esa parte De cantante Entonces Ya nosotros He podido encontrar Ese balance Y siempre Como que creo que Ya más Algo más unísono En la cuestión de las mezclas Muchísimas gracias Por estar con nosotros Cuídate mucho Y Mucha suerte Siempre Siempre Te quiero un montón Y yo Yo primeramente Aparte de amigo Te admiro muchísimo Desde años Otra cosa que no dije Cuando fui a grabar A las canarias Era que Juan Magán Estaba en concierto Y no conseguí boletas Eso es verdad Eso es verdad Pero de verdad Esa iniciativa Que están haciendo De canta conmigo Yo la De ver Es en el momento oportuno Tenía que ser en este momento Y de parte De los talentos Que no tienen la posibilidad Ni los recursos En ocasiones De meterse en un estudio A grabarse bien Pues le damos las gracias A todo el equipo de trabajo Porque sabemos que Este proceso no es fácil Este es un proceso Que aunque la gente cree Que es Ven envíame La simple selección De miles y miles Y miles Y uno como artista Tiene que haber sido Algo muy complejo De la selección Pero lo felicito muchísimo Y siempre cuando me necesiten Aquí voy a estar Muchas gracias Besos Hasta Capcana La próxima artista Nos trae Un sabor increíble Con mezclas Y raíces Andaluzas De nuestra queridísima España Mírame Recorre mis secretos Llévame al revés Y besa cada uno De mis miedos Como dueños del placer Mírame Venúdate en silencio Como hiciste ayer No rompa Ni la magia Ni el momento Y enloquece Me otra vez No puedo callar Más tiempo Lo que me da Porque mi vida Tú la estás Volviendo loca Con tus caricias Y la forma En que me toca Y esa mirada Que me atrapa Y me hace Enloquecer Y me envenena La cordura De tanto querer Porque eres tú Quien me quita A mí la pena Quien me acelera El alma Y quien nunca Me frena Y es tu mirada Descarada La que me hace ver Locuras nuevas En tu cuerpo Cada amanecer Y disfrutándose Pasa la vida Yo es que soy Un loco Enamorado Del flamenco Y entonces Cuando este tipo De voces Me tocan mucho Y una cosa Que tiene el flamenco Que tiene ese Entre dos aguas Que dirían O ese Entre dos tierras En el que puedes Una misma armonía Tú la puedes llevar Con esos melismes Con esa forma De esos giros Lo puedes llevar Por otro lado De repente Lo conviertes En una canción Muy diferente A pesar de que Se pueda parecer A una O a muchas Porque esta canción En concreto Se podría parecer A muchísimas Pero la forma En la que tiene Ella de interpretarla La hace Completamente única Sí, yo también He sido Enamorado Del flamenco Desde el día Uno Así que una De las razones Que me llevó A mí A querer A aprender A tocar Guitarra Fue Ver a Paco De Lucía Presentándose En Colombia Definitivamente Es una De las cosas De las herramientas Más grandes Que nosotros Los músicos Tenemos Son Nuestras raíces Lo que ella hace Me encanta Me Me Genera Admiración Todo lo que Todo lo que Toda la gente Que Que quiere poner Su Su raíz Sin necesidad Pues de que De volvernos Folcloristas Pues o No Llegar al Al extremo Pero Pero Ese no tener miedo A A contar Lo que uno es Es Maravilloso Me encanta Lo que ella hace David ¿Cómo estás? ¿Qué tal Ha pasado Esos días Raros Y difíciles ¿Cómo los has pasado? Amigo Juan Lo primero de todo Te mando Un abrazo Enorme Desde Madrid Desde España Estos días Estos días de confinamiento Sinceramente Lo he pasado Bien Porque estaba Con mi familia Pero Muy triste Al mismo tiempo Evidentemente Viendo Todas Las noticias Que venían Del mundo Han sido Unos días De adaptación Puesto que No hemos parado De trabajar Hemos sido Cantantes Pero también Nos hemos grabado Los vídeos Hemos sido Ingenieros De sonido De iluminación Y ahí es donde Quizás Todavía valoran Muchísimo más El trabajo De toda esa gente Que realmente Lo va a pasar muy mal En la industria musical Todos tus compañeros Y por los que Estamos tratando De luchar Para que Llegue Una ayuda Por parte De la gente Que Tiene Toda la responsabilidad De ayudar A la gente Que se va a quedar Sin trabajo En la industria musical Que bueno Que bueno Que bueno Tú que siempre Desbordas optimismo ¿Crees que son Buenos momentos Para el mundo? Yo sí que considero Que en todo lo malo Siempre hay algo bueno Y lo que sí es cierto Es que Aunque estemos sufriendo Mucho Y vayamos a sufrir Todavía un poco más Vamos a salir Reforzados Todo De todo este asunto Que nos ha Unido A todo el mundo Después de este Pequeño parón ¿Qué es lo que más te apetece Recuperar conciertos Viajes Quedadas con amigos? Uy pues me gustaría Recuperar la vida normal Me gustaría Recuperar los viajes Por supuesto Ir a Visitar A toda nuestra gente De todos los países Donde normalmente Llevamos nuestra música En toda Latinoamérica En Europa Y como no Normalizar un poco Los conciertos Tenemos que pensar Por supuesto En la seguridad De la gente Así que Quiero normalizar todo Y quiero que la gente Se sienta Feliz Segura De poder hacer Una vida normal Ese es mi Mi gran deseo Fenomenal ¿Has estado trabajando En alguna canción Durante estos meses? Bueno sí La primera canción Que hicimos Durante el confinamiento Fue con Aitana Que ya sabes tú Que salió una canción Muy bonita Un videoclip precioso Gracias a toda la gente Que nos envió Sus vídeos Durante el confinamiento Más bien Fue un videoclip En homenaje A toda esa gente Que estaba luchando Diariamente Y aportando Su granito de arena En ese confinamiento Y después también He compuesto Un montón de canciones Lo que sucede Es que a nivel De colaboraciones Por ejemplo A nivel de canciones Nosotros ya habíamos Hecho un trabajo Muy potente Y ese trabajo Ya lo había desarrollado Mucho Es decir Estábamos muy avanzados En cuanto a colaboraciones Se refiere Y a producción ¿Qué es lo que Se detuvo En ese trabajo Muy adelantado Que tenía La grabación De los vídeos Y es por eso Que tuve Que llamar a Aitana Y decirle Contarle un poco De la idea Que tuvimos De hacer un videoclip Casero Con nuestros teléfonos Con nuestras cámaras Y gracias a la gente Pues haría un videoclip Muy bonito ¿Y tú que tienes experiencia En encontrar talentos anónimos A partir de una sola canción Como haces en la voz ¿Es difícil? ¿Cómo saber Si alguien tiene ese don Para hacer buena música? Pues mira Juan Recuerdo que Cuando empezaba a trabajar En la voz Estaba muy estresado Porque claro Como no tenía la oportunidad De ver al artista Y normalmente Siempre estamos acostumbrados De ver a los artistas Cantando Pues tenía ese estrés Es decir Necesito verlo Necesito verla Para poder sentir Cómo está transmitiendo Y se te agudiza muchísimo El sentido Del amor por la música Cuando solamente Cierras los ojos Abre el corazón Y con eso Ya tienes la capacidad De saber Si ese artista Te llega profundamente Al alma Y te rompe En mil pedazos El sentimiento Entonces bueno Sinceramente A mí En la voz Me ha cautivado Un montón de voces Solamente Tienes que dejarte llevar Y saber Si ese artista O esa artista Te está Cautivando Con su canto O con su instrumento Entonces bueno Eso No te puede engañar nadie Porque el sentimiento Es así O te emociona O no te emociona ¿Es suficiente el talento O hace falta algo más? Algo especial Que solo tiene una persona? Para mí El talento Es muy importante Es lo principal Pero ese talento Se debe potenciar Con el trabajo diario Con la disciplina También es verdad Que la personalidad De un artista Cuando es muy positivo También hace que Que puedas también Enamorar a un equipo De trabajo Y por consiguiente Genere también Una buena sintonía A la hora de trabajar Eso yo creo que Es sumamente importante Pero el talento Se ha de potenciar Si no potencia Y si no cultiva Y si no trabaja Y si no estudia Diariamente Ese talento Va a desaparecer Muy bien ¿Y qué le dirías A una persona Que quiere dedicarse Al mundo de la música? Pues le diría Que vaya Con toda su fuerza A conseguir su sueño Y que lo más bonito Y que lo más bonito De todo En la vida Es tener un sueño Para poder cumplirlo Nada más que Escribir en un papel Quiero ser artista O quiero ser cantante Ya por lo menos Estás empezando A generar ese sueño Y le diría Que vaya con Con toda Que es un trabajo Difícil Que es difícil Que te den oportunidades Y más difícil todavía Mantener Ese sueño vigente Sabemos Pero Oye Considero que Cuando Los sueños Se van Consiguiendo Cuanto más difícil Te pongan las cosas Al final Tú sientes Que ese sueño Ha merecido la pena De verdad Cumplirlo Y ojo Que después de ese sueño Van a aparecer Dos o tres de golpe Y cuando cumpla Es esos tres Aparecerán muchos más Por lo tanto Que vaya por toda A conseguir esos sueños Porque le va a hacer Grande como persona Y como artista David Uno de los aciertos A la hora de sacar Una canción Es colaborar Juntarse con otros artistas No sé si lo que sea así Muchas veces Ayuda ¿Recuerdas Nuestro tema Bésame? Madre mía Cómo no lo voy a recordar Por Dios y por la Virgen Bésame Ha sido una de las canciones Que más he disfrutado En directo Aparte No hay que remontarse Mucho tiempo atrás La sacamos el verano pasado En el 2019 No vale de mentira Todo lo que ha sucedido En el 2020 Y te puedo asegurar Que Cómo cantaba la gente Era uno de los últimos Temas del repertorio Y recuerdo Que cuando llegaba El momento La gente Se la sabía De principio a fin Quisiera llevarte a la casa De mis abuelos Engranar Tomarte una foto En la alhambra Bajarte en la luna Mora Y hacerte sentir Que estás sola Entre la multitud Y ahora Haremos el amor Como si el día Tuviera 30 horas Me gustó mucho Porque era una rumba Porque era una rumba De nuestra tierra Pero con una fusión tropical Con una fusión latina Que también un poco representaba Lo que nosotros vivíamos En nuestra tierra Yo me imaginé Almería Cuando escribí Mis líneas De la canción Y tú hablabas también De la alhambra Un poco De nuestras raíces Y sinceramente Pues la he disfrutado Un montón Bueno David Te agradezco Un millón De veces Pero no hay tiempo Suficiente para hacerlo El que estés aquí Con nosotros Es un honor Tú sabes lo que yo Admiro No solo el talento Que tú tienes Sino el esfuerzo Inhumano que haces Porque Yo no conozco a nadie Que trabaje más que tú Eres un crack Y eres una persona Excepcional Te quiero un montón Muchísimas gracias Por estar aquí Con nosotros Besos en casa Gracias Juan Te mando un abrazo Muy fuerte Si el placer es mío Me encanta Lo que Lo que ha creado Este formato De entrevista El programa Las oportunidades Que también le da Artistas nuevos Las invitaciones También a otros compañeros Cantando En tu canal de YouTube Y bueno Ya sabes que Siempre tendrás A un amigo Almeriense Que Que te admira Y que te quiere Que está deseando Pues poderte Dar un abrazo Sinceramente Es la verdad Bueno Cris Yo quiero Yo quiero que tú escuches Un compiladito Que hemos hecho De los cinco talentos Que han compartido Su arte con nosotros Y que Tú pues valores No hace falta Ponerse Muy intenso Pero Que te han parecido Así En lo general Porque yo entiendo Que son pedacitos Pequeñitos Y más o menos Que es lo que tú Has podido Sentir Creo que esta generación Se está preocupando Porque las melodías Y la música Hable Manifieste Lo que están diciendo Lo que quieren decir En sus canciones Este Me gustó mucho David David Camba Me gustó mucho Siento que Que la tiene muy clara Comercialmente Su ritmo Es muy Es muy particular Y me gusta Porque se escucha Muy orgánico Dentro del local urbano Y eso sí es una cosa Que es importante destacar Porque la gran mayoría De las personas Sobreproducen las cosas Y esa canción Que escucho de él Pues me gustó eso Lo felicito a muchos Les deseo lo mejor Y espero que En la final Que gane mejor Aunque todos son merecedores Simplemente después De haber sido escogidos De estar aquí Me encantaron Todos los chicos Todos tienen un estilo Muy marcado Me gustó mucho La creatividad De algunos de los videos Y muchos Tienen demasiado Sentimiento En su voz Estela Estela me encantó mucho Me gustó mucho Su color de voz Y me gustó mucho Porque Se siente bien español Y a mí personalmente Me encanta Me encanta ese tono de voz Me encanta ese estilo Y también Me gustó demasiado El estilo de Juan Carlos Juan Carlos Siento que tiene Una voz muy cool Es muy talentoso Todos son muy talentosos Pero me gustó mucho Porque se siente Como bien Effortless Les mando Un beso a todos Gracias por compartir Su talento Y sigan Nunca dejen de soñar Bueno Andrés Vamos a lo nuestro Hemos tenido La inestimable Ayuda de Elisama Y de Master Pero hay cinco Canciones súper potentes Y nos tenemos que quedar Con una A ver qué hacemos ¿Tú qué crees? Bueno y ahora sí Lo tenemos El finalista El finalista El último finalista Antes de la gran final Es Hola David Es un placer Tenerte aquí Tenemos a Andrés También aquí Con nosotros Un placer Un placer David ¿Qué tal? Oye Juan Encantado Encantado Qué ilusión Yo soy muy fan de ti Ya Yo soy súper fan Tuyo Me encanta tu canción Me encanta Aparte me encanta Cómo la has enviado En el videíto Me encanta Me encanta Y queríamos Decirte Anunciarte Que pues eres uno De los finalistas De esta cosa tan chula Que estamos haciendo Con la que estamos compartiendo Mucho Con las personas Que están pasando El confinamiento Jodido Y enhorabuena Y gracias Por compartir Tu talento con nosotros Muchas gracias Muchas gracias a vosotros La verdad es que yo soy Fan vuestro De los dos De verdad O sea de Juan Por supuesto Porque te he escuchado Todavía en España Y de Andrés La verdad es que yo soy Muy fan Y presto mucha atención A todo lo que el grupo De tanto Andrés Como Reggie Como Frank Santofini Y de Ander Thomas Están escribiendo Por él Por Miami Soy muy 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 fan Así que Un honor Un honor ganar hoy Y un honor Que me lo digáis vosotros dos Bueno Ahora nosotros somos fans tuyos No te conocía Pero ya tuve el placer Qué bueno Ya esa canción Está lista De verdad Eso solamente es Casi que el video Está listo también Muchas gracias La verdad es que no Le queríamos presentar algo casero Yo quería presentar algo casero Pero que Pero que se notara Lo más Ready Posible Y yo quería quedar algo Muy especial Espero que así haya sido Que os haya gustado mucho La canción es una experiencia tuya Antes hablábamos con Andrés De las historias Que contábamos De las canciones Es tu historia O es la historia De alguien más Sí La verdad es que Es una historia mía Esta canción Ya la tengo escrita Desde hace Yo creo que va a hacer Casi un año Y es una persona muy especial Y además que sale en el video también Que me está llevando a pasar Mucho más feliz El confinamiento Y espero que toque un poquito Los corazones de todo el mundo Que se puedan sentir identificados Qué bueno Me alegro muchísimo Entonces si es una historia tuya Gracias por compartirla Con nosotros Nos vamos a Vamos a estar viendo en breve Porque la semana que viene Haremos Haremos La final Y estaréis todos los talentos Que Que han Bueno Que se han sido seleccionados De los De los cuatro episodios Y bueno En cualquier caso Vamos a disfrutar mucho Si la tuya Resulta La ganadora Que yo creo que ganador ya eres Porque Estás hablando Estás hablando De una leyenda Como Andrés Y Y Y me está viendo a mí De presentador Que eso es rarísimo Es una cosa rarísima Si es así Pues Colaboraré Trataremos de colaborar Y hacer que hacer tu canción De alguna manera Y ¿Cómo te la imaginas? ¿Cómo crees que Puede tomar esa nueva dimensión La canción? La verdad es que Este es un tema Que me gustaría Que me representara Mucho a mí Y hace unos años Por tema de Estudios y trabajo Tuve que irme De Madrid Y ahora estoy viviendo En Londres Entonces creo que Es una oportunidad Perfecta Para enseñar un poco Lo que me ha dado Londres Porque vamos Como digo yo Londres me ha dado El reggaetón El afro Y me ha dado todo Porque lo he descubierto aquí Y yo Yo quiero que te montes tu Juan Porque es el punto Para darle paia A esta canción La verdad es que Me haría muchísima ilusión Y ya sería Como Como la guina del pastel ¿No? Bueno Bueno al menos Buen negociante Si eres Eso es bueno Eso es bueno Muy bien Bueno nada Muchísimas gracias David De verdad Por compartir tu talento Con nosotros Es un placer Te mando un abrazo gigante Felicidades Felicidades Muchas gracias Muchas gracias De verdad Un abrazo Chao Bueno Andrés Pues yo no tengo Dinero Ni tiempo suficiente Para pagarte Que hayas estado aquí Con nosotros Es un honor Es un placer Estoy loco Por volverte Parece que estoy rimando Pero no Es loco Por volverte a ver La próxima vez que vaya a Miami Te llamo Y compartimos un ratito Porque Yo siento una admiración Profunda por ti Te agradezco muchísimo Que hayas estado aquí Un beso El placer El placer es mío El honor es mío Gracias por invitarme Gracias por tenerme aquí Y por Permitirme ver Todos estos nuevos talentos Y Y la admiración Que yo siento por ti También es muy grande Gracias Bueno Ya tenemos Un cuarto finalista La semana que viene Se enfrentan Con su canción Para conseguir Editarla Con Universal Solo uno de ellos Se proclamará Ganador De Canta Conmigo Así que hasta la semana que viene Os quiero muchísimo Gracias por el apoyo Mucho amor Para ustedes Vosotros Vosotras Y a la música Chao 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 Chica, chico, canta conmigo Chica, chico, canta conmigo